Oración de la mañana de hoy jueves 30 de mayo del año 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia cercana en el primer resplandor del día. Al despertar de la fría noche, puedo escuchar tu suave voz susurrando en mi corazón. Señor, te doy gracias, porque en ti encuentro refugio, calma, fuerza y valor para enfrentar cada nuevo día de mi vida. En tus brazos, renuevo mi espíritu y tu unción me fortalece y me llena de valentía. Gracias, Señor, por el precioso don de la vida y por la oportunidad de encontrarme contigo en cada amanecer. Te pido con devoción sincera que durante este día me lleves de tu mano y me acompañes en cada paso que dé. Tú eres mi fortaleza en los momentos de dificultad y solo contigo puedo superar los obstáculos que se presenten. Quiero aprovechar cada instante de este día para actuar conforme a tu voluntad y que todas mis acciones sean una alabanza a tu bendito nombre. Señor, ayúdame a ser feliz, recordándome que me has creado para vivir en plenitud. Quiero darte infinitas gracias por las capacidades y talentos que me has otorgado para salir adelante y enfrentar las pruebas de la vida. Gracias, Señor, porque me preparas para las batallas diarias y en medio de las pruebas me haces salir vencedor. Tú eres lo mejor de mi vida y el motivo de mi existencia y el motor que me impulsa a seguir adelante. Te abro las puertas de mi corazón para dejar entrar todo tu amor que me fortalece y me anima a enfrentar las luchas de este día. Acompáñame en todos los momentos y permite que pueda asumir una actitud optimista ante los problemas y dificultades, viendo en ellos oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Quiero configurarme en ti, Señor, y en tu amor quiero ganar la batalla contra los apegos que me atan, colocándome en tus manos. Porque seguí en ti, encontraré la fortaleza en mi debilidad. Con las fuerzas que me das, levanto mis manos en alabanza, expresando lo que siento en lo más profundo de mi ser. Has sido grande conmigo, mostrando un poder inagotable y una justicia que trasciende mis entendimientos y merecimientos. Señor, dueño de la vida, tú me has prometido abundantes bendiciones, y sé que siempre cumples tus promesas. Envía sobre mí tu amor y tu fuerza para que en medio de las fatigas y desencuentros de la vida pueda mantenerme firme y sereno. Te pido por aquellas personas que ya han abandonado este mundo, para que seas misericordioso en el juicio. Te pido por las almas que se encuentran en el purgatorio, para que puedan encontrar el descanso eterno en tu presencia, y gozar de los frutos de la salvación que sólo tú puedes ofrecer. Quiero ser un hijo fiel, que te reconoce y no se aleja, buscando la felicidad únicamente en ti. Que este nuevo día, me permita descubrir la grandeza de tu majestad en todo lo que me rodea, y así reconocerte como mi único Dios. Amén. No defraudes a nuestro prójimo. De Bíblico 19, versículo 13 Señor, nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí. Gracias por ser una persona tan increíble. Oremos. Amado y bendito Padre, en este nuevo día te agradecemos por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Te pedimos, de todo corazón, por todos los enfermos, por los niños, los ancianos, las personas que se encuentran privadas de su libertad. Te pedimos Señor, por la persona que tiene problemas con su pareja, problemas sentimentales, por los que no tienen un empleo, por los que no tienen dinero para llevar a su mesa un alimento digno. Te pedimos por nosotros que realizamos esta oración, para que nos cubras de bendiciones en este nuevo día, y nos tomes de la mano para poder vencer los problemas que se acerquen en esta nueva jornada. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo, te ayuda mucho, me bendices y la compartes. Le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.